Una aspiradora para seco y mojado te ayudará a mantener tus espacios limpios, libres de polvo y residuos líquidos. Las aspiradoras RIDGID son potentes, durables y versátiles. Ofrecen la mejor garantía de la industria. Existe una gran variedad de opciones para tu hogar, taller e incluso el jardín. Puedes elegir aspiradoras para seco mojado de 3, 4 y 6 galones que ofrecen gran potencia en un tamaño compacto y fácil de transportar. Con su largo cable y ruedas podrás abarcar espacios muy amplios y su potencia te permite aspirar desechos secos o mojados de manera rápida y fácil. Para un uso más intensivo o grandes espacios que suelen tener más desechos, como talleres o sitios de construcción, se recomiendan aspiradoras de 9, 12, 14 o 16 galones con las que podrás aspirar grandes cantidades de residuos secos o mojados. Las aspiradoras de 12, 14 y 16 galones cuentan con un sistema de drenado que permite vaciar fácilmente los líquidos que aspires. Todos los modelos también pueden usarse como sopladora, cambiando la manguera al tubo de escape. En la aspiradora de 16 galones, el cabezal se desprende y se convierte en una sopladora portátil con más potencia que la mayoría de los sopladores de hojas en el mercado. Además, todas las aspiradoras RIDGID tienen un sistema de seguridad que evita que la manguera se desconecte y cuentan con espacio para amarrar el cable de alimentación, facilitando su almacenamiento después de usarla. Para tu conveniencia, el compartimiento de filtro y residuos tiene broches grandes facilitando el mantenimiento y reemplazo del filtro. Utiliza los filtros RIDGID, que se pueden cambiar sin necesidad de herramientas adicionales y además ofrecen distintos niveles de filtración dependiendo de su uso, suciedad diaria, polvo fino, alérgenos, inclusive existe uno solo para líquidos. Ven a Home Depot, donde encontrarás la mejor variedad de aspiradoras y accesorios RIDGID. Home Depot. Haz más ahorrando. Una aspiradora para seco y mojado te ayudará a mantener tus espacios limpios, libres de polvo y residuos líquidos. Las aspiradoras RIDGID son potentes, durables y versátiles. ¡Hasta la próxima!